Chicos, recordad que podéis apoyarme en la tienda con el código EGALBRED y apoyaríais bastante al canal. A ver, creo que es aquí el sitio, a ver, en el GPS. Vale, creo que sí, es aquí. Este es el restaurante chino donde había quedado con mi cita, ¿no? Hola, buenas. Este es el restaurante chino, de comida china, ¿no? Ah, sí, espérate, que me habían informado que era francesa, perdón, perdón. Bueno, francesa tengo poco. A ver, está muy vacío el restaurante. Es que tenía una cita aquí con un tal José. Así un señor con pelo. Sí, sí, sígame. Con mucho pelo en la cabeza. Sígame, sígame. Vale. Hola, señora. Uy, qué antipática. Vale, paso. Esta es la que habéis reservado. Entra, entra. Sí, hola. Creo que había una confusión. ¿Dónde está José? Yo soy José. ¿Cómo? Pero si en tu perfil de Tinder salía un tío aquí todo cuadrado con pelo en la cabeza. Eh, hola. Esto es normal. Bueno, siéntate. Ya que vengo, voy a comer. Cuando queréis pedir, me avisáis, ¿vale? Vale. Vale. Y la señora esa que quiere. ¿Esto no hace íntimo? Madre mía, en tu perfil de Tinder, ¿de qué año es, señor José? De hace cinco años, por lo menos. ¿Cinco años? Madre mía, pues tienes que actualizarlo porque... ¡Qué pesada eres! ¿Y tú quién eres? ¿Por qué te puedes hacer hacer...? Uy, qué cerda, me voy a quejar. Espérate un momento. A mí no me hace ninguna gracia, ¿eh? ¿Dónde está el camarero? ¿Camarero? Mira, esa señora de ahí fe antipática ha venido a nuestra mesa a eruptar. Y si tiene gérmenes, porque mira, yo soy muy hipocondriaca y eso, y no me gustaría contagiar. Señora, como vuelvas a hacer eso, te advierto, o sea, usarla. Exactamente. Pues que no te tienes eruptos en mi mesa, ¿te parece normal? Brubia de bote, que es una brubia de bote. Venga, que sí, que sí, que sí, que te calles. Voy con José. Cuando tenéis la comida, me avisáis. Vale. A ver, José, mira lo que te tengo preparado. Te lo había traído. A ver, a ver. Atento, ¿eh? Mira. A ver. Aquí está. Toma. ¿Qué te parece? Es un bramo de brosas. Ay, qué bonito. Para ti, con mucho amor. ¿A que sí? Oye, eres muy pesada. Te quieres ir... Oye, échala, échala. Échala, toma el por saco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se la pesa. ¡Tú eres muy pesada! ¡Muy pesada! ¡Muy buena! Uy, uy, tranquilo, tranquilo, José. No sé, es tan agresivo. En tu perfil de Tinder no ponía que eras una persona agresiva, ¿eh? No lo soy. Encima salía que tenías pelo. Y pelo, no sé dónde está. ¿Nel chobaco o no sé, ahí abajo? Porque es que en otro lado no lo he visto, ¿eh? Yo no lo he visto. Vale. ¿Todo esto me voy a comer? Que a ver, que yo estoy muy delgada como para comerme tantas cosas, ¿eh? Y yo muy gordo. Eh, un momento, me había dicho José, si no me equivoco, que le trajera mariposas a la carbonara. Toma. Sí, gracias, gracias. ¡Eh, que yo también tengo de eso! Mirar, mirar. Uy, qué bricas van a estar. Madre mía. ¿Tú también? Uy, esto a mí de usar parillos chinos no se me da muy bien. ¡Eh, que son mías! Fuera, pesada. Porque, mira, me está entrando un olor a sobaco de que hagas tanto ejercicio aquí al lado de mi mesa. Fuera, anda. Dios, qué olor a sobaco que ha dejado. Madre mía, a ver, ¿quién se come esto ahora con el olor que ha dejado? No lo sé. Adiós, qué mal huele. Uf, uf. A ver, a ver, así, muévete un poco que se vaya el olor. Ojetas tiene un pedo, porque está muy el olor aquí. Una, dos, una, dos, una. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú estás gordo o realmente estás fuerte? Porque, claro, en tu perfil de Tinder salía que estabas fuerte y en dos años engordar tanto. Explícame tu historia. A ver, ven, acércate, que te quiero mirar. Vale, es que a mí me suenas de algo, de haberte visto con algún famoso. ¿Eres guardaespaldas de alguien? Sí. ¿De quién? ¡Mira, te lo juro, esta que es muy pesada! ¡Es muy pesada! Al final te pego un tiro en la cabeza. ¿De quién eres guardaespaldas? Eh, ¿tú conoces a un tal Banana Man? ¿Banana Man? ¡Pues claro! ¿Cómo no voy a conocer a Banana Man? Estamos en un día... ¡Hala! José, qué agresivo. Pero si esa señora tiene mil vidas. Mira, era... Estamos en un día soleado. Me llaman para decir que hoy hebre parto. Mi hermano participa por sus cartos. Pero es para un papel que nos han dado. Dice así... Oh, oh, Banana Man. ¿No? Era esa. Oh, soy tu fan number one. Bueno, de ti no, de Banana Man. Pero de ti también, eh, José. Antes se metían mucho contigo. Te decían gordo, calvo y de todo, ¿no? Pero cuéntame tu historia. ¿Cómo es posible que no tengas pelo? A ver, tú vas a reír, pero... A ver, yo hace cinco años pues tenía pelo, pero lo que pasa es que me lo pelé. Y yo pensaba ser un tío bueno rocalvo con poco pelo. Y al final, bueno, pues me detectaron una enfermedad y pues me volví gordo. Jo, pues lo siento mucho, de verdad. No me lo esperaba eso. Pero bueno, sigues estando muy, muy bien, eh. La verdad. Estás muy bien, José. Hola, Policía Nacional. Bueno, Municipal. ¡Ostris! Se ha reportado una muerte de una chica de pelo rullo que se llamaba... ¿Qué dices? ¡Ostris! Pues no la conozco. Y se ha reportado por esta zona. En este restaurante no ha sido. ¡Camarero! ¿Qué haces? ¡Pero has matado un policía, José! ¿Pero qué haces? Yo a ti no te conozco. ¡Camarero, quédate en la puerta! Espérate, camarero, camarero. Quédate en la puerta y dije que aquí no hay nadie en el restaurante. Que dile que estás cebrando, que está vacío. A ver si va a venir a otro policía o algo. ¡José, tenemos que hablar, eh! Esto no puede seguir así. Te acabo de conocer y has matado dos personas. Que a ver, yo no he puesto un Tinder que también me dedico a matar gente. Pero es que no sabía que tú también. Que a ver, que realmente tengo una cita contigo porque conoces a Banana Man y eres su guardaespaldas. Y porque estás bueno, pero nada más. Que te falta un poco de pelo. A ver, que si quieres... ¡No, señora, el local está cerrado! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Jóndete! ¡Jóndete! ¡Están llegando señales de aquí! ¿Lo veis? ¿Lo ves? Está cerrado. ¡Uy, perdón! Esto se ha olvidado. ¡Oh, no, sí, sí, es verdad! ¡Un momento! Son estatuas. Son estatuas animatrónicas. ¡A ver! ¿Qué haces, señora policía? ¡Eh! ¡Fuera! 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 ¡Hala! ¿Pero cuántos policías van a venir aquí? ¡Siéntate! ¡Siéntate! Me vais a dar las cerillas para quemar el cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Cógelas! ¡Siéntate! Vamos a comer porque si no, no comemos nunca. ¡Uy, uy, uy, uy! Esto está un poco bueno. Toma, para ti. Con amor de mí para ti. ¡Oh, qué bonito! Por favor. ¿Pero qué pasa? ¿Qué harías de cerrar mesa? Está cerrado, señora. ¡Hola! ¡Hola! José y yo ya hemos terminado de cenar. ¿Cómo estás? Además, ¿quién eres? Estábamos cebrando. Bueno, está cebrando el restaurante. ¡Uy! ¡Qué señora más rara! Y se va de repente. Oye, yo no me abrí el José. Es un brisotas. Yo no me estoy riendo en ningún momento de lo que haces. ¡Yo tampoco! ¡Si no me estoy riendo! Sí, yo te he visto reírte. ¿Pero qué? Si no me estoy re... Sí, sí te has reído. ¿Y tú? ¿Tú qué? ¡A ver! ¡Pero que no mates a un cliente! ¡Pero bueno, José! ¡Eres demasiado agresivo! Que yo la pistola la uso por cuando hay que usarla. No en cualquier momento como tú. Estás loco. Te saco el cuchillo y te he rajo el cuello, ¿eh? Esta cita no me está gustando. Fuck son Valentín. Es un truño de día, ¿eh? Me lo estás demostrando cada día más. Pero bueno, ¿tú qué te has creído disparándome? ¿Te parece normal? ¿Cómo que no? Mira, menos mal que llevo incorporado un chalco anti-valas dentro del cuerpo. Si no, me hubieras matado, ¿eh? Hola, ¿se puede? Ten cuidado. ¿Y tú qué haces si me trató matarme? Yo no he matado a nadie. ¿Se puede o está cerrado? Sí, se puede. Oye, camarero, camarero. ¿Desde cuándo entra tanta gente a este restaurante? Si está vacío y venimos nosotros y no para de entrar gente. Supuestamente los domingos no habríamos. Hoy era privado para vosotros. Claro, por eso. Y era privado para él y para mí, para San Valentín. Para celebrar San Valentín. Pero es que vaya día. Vaya día. ¿Tú sabes todo lo que me ha pasado hoy en casa? Encima. Bueno, a que ahora viene Amazon. Pero esto, ¿qué es? ¿Pero qué es? ¿Es para mí, José? Vale, ok. ¿Y si nos decís? Sí, sí, sí. Uy, a ver, ¿qué es? Es casa de bombones a domicilio. Pero bueno, señor. Que yo no quiero un cuerpo humano. Le regalo. Regálame unos bombones, unas flores. Sí, sí, sí. He tablado bombones. ¿Y qué? ¿Qué bombones? Yo le he regalado esto, mira. Te lo regalo a ti también. Aquí tienes. Mira. Un ramo de brosas. Cuidado que tiene bichos, eh. Ten cuidado. Tiene algún bichillo por ahí. Pero no pasa nada. Bueno, os digo cuánto cuesta el inconveniente que hemos tenido. No, se iba a pagar él, tranquilo. Paga, paga. 24 euros. ¿Solo? Uy, qué bien. Muy bien, José. Vuelvan pronto. Vale. Y quizás no tan pronto, pero bueno. Yo es que no sé si quiero tener una segunda cita contigo. Porque me has parecido una persona muy agresiva. Que yo la soy, pero cuando la tengo que ser. Así que no sé. ¿Quieres tener una segunda cita? Sí. ¿Seguro? Y Banana Man tendrás que ir a tu pebro, ¿no? Bueno, ahora un pebro. ¡Fuera! Ahora sí que sí. Vámonos, José. Hasta luego, camarero. Que disfrutes de la noche con tus paquetes de Amazon. Vámonos, José. Sí, sí. Vámonos. Vente conmigo. Mañana vas y haces de guardaespaldas con Banana Man. Pero hoy te quedas en esta ciudad. Vámonos. 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 ¡Suscríbete!